Música Bueno, ventajosamente hemos tenido un proceso de coordinación, no de ahora, sino de cuatro meses anteriores. Tuvimos muchísimas reuniones en las cuales se estableció las funciones de cada una de las instituciones, tanto de Naciones Unidas a través de este equipo de seguridad, muchos de ellos Cascos Azules, como de nosotros como Policía Nacional. Trabajo en equipo en el que todos estamos remando para un mismo lugar, la seguridad de la ciudadanía. Para nosotros, encontrarnos con un equipo de profesionales que conocen de temas de seguridad, ellos están hechos cargo directamente en la zona hábitat al interior por convenios internacionales. Y el convenio ha sido fluido, creo que hemos aprendido mutuamente, tanto ellos como nosotros. Han aprendido de nosotros como Policía Nacional, de las costumbres de nuestro país, de cómo se maneja la seguridad, de cómo hemos implementado los esquemas de seguridad para el tema de Hábitat 3. Y bueno, realmente ha sido, creo que, fructífero tanto para ellos como para nosotros. Música We have 75 UN Security Officers, and they are supplemented by 250 Ecuadorian cadets, and then we, of course, we have a very close working relationship, collaboration with the Ecuadorian police and Ecuadorian military. Very smooth, because we all have the same profession, we have the same professionalism, so it's very easy for us to merge and work together because we have the same objective, which is to make sure that this meeting and the VIPs can carry out their work in a safe and tranquil environment. The Ecuadorian police are very professional, they carry out their duties thoroughly, they're very courteous, but they're very professional, and the Ecuadorian people should be very proud of the Ecuadorian police. Ministerio del Interior